Ahora sí, no sé qué leche le pasaba. Bueno, ahora el problema es que tampoco me deja agregar a este chaval. Creo grupo, creo un grupo. Vale. Acepto. No te puedo aceptar, Rich. Es acojonante esto en los DA, ¿eh? Rich 00742. ¿No? Los Panzer. Opciones. Te invito. Y es como si nada. Pues vaya. Pues que alguien me lo explique, porfa. Porque yo ya no sé qué más hacer. Bueno, ya que estoy... Hablo con el teclado. Cuidado. Estoy ahora con el teclado, ¿eh? Y si te busco... Rich 00742. Ah, no, te lo he escrito mal. 742, ¿no? Sí. 742. Mira, ahora sí me ha dejado. Mira a ver si te sale ahora. Ahora sí sale. Ojalá. Jugamos online, ¿no? Imagino que será. Seguro que quieres iniciar, claro. Joder, ha costado, ¿eh? Me cago en la hostia. No creo que esté el mando fallando. Bueno, no sé. Como tengo el teclado, tengo el volante y ahora tengo un mando, igual se hace el ordenador o la picho un lío. Pero vamos, que por mando no creo que sea. ¿Cómo te trata ese coche? Sigue de una pieza. 19. Este lo tengo equipado. ¿Por qué tengo uno? Vale, competición. Dime qué es lo que quieres. Si prefiere noche o día. No. ¿La noche? ¿Tengo reputación? Tengo. Tengo. ¿De día si consigue dinero? Tengo 19. Ahora lo que quiero son piezas más potentes. Y tendría que tunear el exterior. ¿Dónde está el compa? ¡Compa! No te veo. Lo he seleccionado de noche al final. Pero quiero decirle a la pelona esta un par de cosas. Pues nada, esperando aquí al señor Rich. ¿Qué otra cámara? No sé si es ese. Eso es un Mustang, ¿no? Sí. Vamos, vamos, vamos. Ahí, ahí, dale un empuzoncito. No sé, creo que me he equivocado. La madera. De la que me liebra. Pero a mí, así de fuera no controlo yo, ¿eh? Venga, que sí, que sí, que sí, pasó. Tú sígueme. ¿Nervioso? Mira, esto no se trata de mí. Se trata de que tú dejes huella para que nuestra banda suba. A mí la gente ya me conoce. Te cubriré las espaldas, pero tienes que ganar. Demuestra que no eres tan inútil como... Como tu banda anterior, tú eres mejor. Eso espera. Bueno, los Speedballs. ¿De qué va? Ya conoces a Kenny. Es la crisis de los 40 con ruedas. Luego está Daryl, que habla... Me parece que a mi compa lo he perdido, ¿no? Ellos son la banda conocida, así que eligen la ruta. Y Kenny no es de los que le ponen las cosas fáciles a nadie excepto a él mismo, así que habrá sorpresas desagradables. Gira a la izquierda. Ahí están. Venga, 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 venga. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué es? Ay, Dios. Venga. Si esto ya lo he visto yo ya hace un montón de tiempo. El primer puesto o nada. Tú puedes. Venga, venga, venga. Ahora por la victoria Eso es, estamos en la cima Ahora es todo cuesta abajo Ya, esta chupada Todo lo haces bien ¿Qué curva? Normalmente tengo un ojo pegado al mapa No se conoce esta ciudad hasta visitar Esta Ah, ya me acuerdo ¿Dónde te estrellaste un par de veces, no? No, en verdad es que también es turbo en pepino el coche Entonces La voy dejando atrás poco a poco Pero ahora imagino Ahora imagino que si podrás hacer misiones Espérate que quito la cinemática Y a ver si se puede hacer algo Alguna misión así para sacar una pieza más Que tire más el coche Esto es lo de la policía Que viene, le quitan el coche Bla, 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 bla Os tengo que llevar la tonta esta a casa, ¿no? ¿No? Sí, mira, ahí está Con cara de acerca Bueno ¿Estás bien? Tienes que entender Cuando estoy en el coche Tengo el poder Ahí, en mis pies ¿Alguien me quiere retar? Claro Venga, dale Pero en cuanto dicen Salga del vehículo, señora El poder lo tienen ellos Yo no tengo nada Sí, sí Venga, Ana A llorar A la llorería, hija No he hecho finaliza Venga, sí A la noticia Joder Venga Vale, venga Sí, las carreras Llama la atención Completado Pasta ¿Se prefiere de día a Rich o...? Alcanza nivel 20 Bueno, espérate Tengo 33.000 pavos ¿Tengo algo desbloqueado? Creo que no Ah Nivel 9 Y turbitos 170 Dime Rich Dime qué es lo que prefiere Si prefiere de día Si prefiere noche O qué es lo que prefiere Yo de mientras voy tuneándolo Un poquitín Este de Nissan El Rocket Bunny Unos bajitos Estos son muy grandes Bueno, este también me gustaba En su día Aunque normalmente le suele poner este O sea, vamos a poner este ¿Por qué no? No, pero esto es mejor desde delante Split El Rocket Bunny Voy al garaje a cambiar de coche Y salimos de noche Así subes de nivel Y doblas cada pieza Vale, perfecto De mientras que va tú al garaje Yo le voy poniendo Lo voy Lo voy maqueando Como se suele decir Vale, choque el de Rocket Bunny Así que están chotes Ruedas, fardones Rocket Bunny Por la noche Todos los gatos Son pardos Esto nunca sé lo que es Un cánaro Es como un cacharro Ahí ¿Este era? No, tiene que ser este Este sí Ahora hay que ponerle Un señor Escape Doble No, no No, no Este es gordito Cambia vista Esta es a capa afuera No No, este no Me hace mucha gracia Este es como de carbono No No Quiero algo más Más modesto Así Purito e interesante Llantitas Que se me olvidan Unas BBS guanas Si es que existen Ahí estamos BBS Uy, pero esto Lo que pasa es que Es muy, 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 muy Pequeñita, ¿no? A ver Unas cosmi de esta No sé No le pego mucho La verdad No le hace No le hace Justicia A las llantitas Me voy a tener que buscar Otra cosita Las rotiformes Estas mejores Y son baratitas Ah, vale Que está cargando Hijo Y ahora las de atrás Pero lo voy a ponerle De este lado No sé por qué Rotiformes Cómo se cambiaba El tamaño Que las llantas No son iguales, ¿no? Sí, son iguales Cambiar vista atrás Revolucionar motor Yo cuando lo jugaba Con pata a palo No Ah, si era por aquí No Eso es Está a tope No Está a tope Fíjate La primera vez Que me doy cuenta De que se le podía Cambiar tamaño Neumático Disco de freno Llantas No, cambia llantas No Así granditos Grandecitos Uy Y los retrovisores Pequeñitos Uff No 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 Me gustan mucho Prefiero Los de serie Algo más Los faros Ah, pero así Están recogiditos Esto me parece Que eran Se le cambiaba La luz Esto en amarillo Pero no hay Dinerito Rich Tío Cuando Estés Avisa Que tenemos Que salir Por la noche A cazar De mientras Lo voy a planchar Ah, que ya está planchadito Listo Vale Pues De noche Vale Vamos a desbloquear Alguna Alguna piezuca Para que lo sepas A mi colega Wayne Le va mucho El rollo De la técnica Así que no esperes Muchas carreras Te espera en el puerto Ve a divertirte Cuando quiera Vamos a ver Que carrera hay por aquí 2.000 2.400 Vale 2.500 Ah Vale Será un coche De esto Como se llama Un slipper Aceleralo Dale un calentón Que turbo Me cago en la hostia Eso Fua Chaval ¿Dónde va? Por aquí Por aquí Madre mía Este se me ha ido Por ahí Mira He tirado Recto Y La primera No La segunda Tampoco La tercera O bueno Intenta seguirme Tira Tira Recto Bueno Bueno Si tú con ese coche Madre mía Madre mía Izquierda Izquierda Frena Izquierda 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 Ahora por aquí El camino que te marca Rich Vale Vale Es esta de aquí Es esta de aquí A ver la inicio Desafío en grupo A ver si te llega Vale Perfecto Tú tira pa'lante No me esperes Porque total Al final ganamos los dos Lo mismo Un poquito menos Pero Eso no me importa Venga Venga Hombre No lo veo Tira 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 Rich Dale Dale Písale fuerte Jajajajaja Estás caída al agua ¿No? Mira Ahora tienes una recta buena Para darle Para darle fuerte Aquí Vamos a ver Madre mía, como guau. Los metros se van acortando, pero vamos, cosa mala. Cuatrocientos metros. Trescientos metros, fuah, fíjate la reventa que me va a pegar ahora. ¿Estás chocado? Ya estoy. No, 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 no. No, hombre. Tú pasa, pasa la carrera. O sea, gánala igualmente. A ver, otra carrera. Bueno, aquí abajo no hay nada. No. No. ¿Y esto qué cojones, eh? Disponible en la tienda, McClaren. Gaston Martin, en propiedad. Ni idea. Este. Ah, este es otro señor. Eres tú el que necesita subir de nivel, yo estoy ya al máximo. Ah, bueno, vale. Pues gracias, tío. Llevas razón, pero no sé. Vamos a hacer esta, a ver si gira ahora aquí a la derecha. Y ahora para la izquierda. Eh, se ha hecho un resto, pero... Eh, ha llegado la otra isla. jajajaja. O sea, esta cerca, eh… Rich. ¡Esa es la carrera! ¡Esa es la carrera! ¿Invitación? ¡Ahí lo tienes! ¡Venga hambre! Es que yo ya creo que de este coche poco se le puede sacar, ¿eh? Mira, mira, mira cómo se lleva la poli... ¡Ajá! ¡Atención todos! Vale, huyendo de la poli... ¡Perfecto! ¡Adiós! Madre mía, cómo gira... Te puedo perseguir toda la noche si hace falta... Parece que el piloto al que hemos perseguido antes ha vuelto a por otro asalto... ¡Vamos a poner...! Vale, todo el mundo... Se acabó la hora del café... El fugitivo de antes vuelve a las andadas... ¡Equipami! ¡Hola! ¿Qué tal, tío? Aquí jugando un poquito al Net for Speed, tío... Y otra suscri... Bueno, suscripción... Otro seguimiento de... ¡Equipami! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí viene Rich! Que viene como... ¡Freda, freda, freda! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Me gusta el Farming Simulator 22? Sí, sí... De hecho, es uno de los juegos que... Que más horas le estoy metiendo... ¡Madre mía! A ver, más carrerillas... Venga, vamos a hacer estas... Más reputación... ¿Por qué te imaginas que lo sé? Pues ni idea... Como no haya visto el perfil... ¡Mierda! La poli... Venga... Venga... Ha vuelto a aparecer el sospechoso de antes... Quiero que todas las unidades disponibles vuelvan a perseguirlo... Solo quiero encerrar a este capullo... No sé... No sé... No sé... En este momento no tengo novedades... Bimba... No veo el puto coche en ningún sitio... Parece que alguien ha perdido al objetivo... Ida ahí y en contra del coche... Ese peo es solamente de una persona... De una única persona... Y es de Drawi... Pues si no eres Drawi... Bueno, nivel 2 de abierta. ¿Qué va, hombre? ¿Qué van a...? Esto por ahí. Bueno, bueno, si me andas acá ya. A ver si me lo quito de encima. No sé dónde está Rich. Y llega un refuerzo encima. A colmo. No quiero que esta mierda aparezca en las redes sociales esta noche. Así que venga, enviadme refuerzos. Ahora mismo estáis solos. El sospechoso va más rápido que mi coche. Me quedo atrás. Hombre, la verdad es que ahora, desde que le he hecho... Lo he tuneado un poquito, se nota. He conseguido darle en un lateral. Vas a terminar destrozando tu coche, no el mío. No seas idiota, mi coche es más resistente. Vale, y aquí está la autopista. Ahora esto me parece que era por la derecha. Si, este coche tiene ventana. A ver si soy capaz de quitarme a estos dos permazos. Esos dos perMA. Alguien es un peligro. Y dios. Alguien es un peligro. Alguien es un peligro. Alguien es un peligro. Alguien es un peligro. No es un peligro. Estoy afuerto del millón rey. Ando screen. This. ы reuniones. Lo creo que la esta mañana. No santito. No alguien es un peligro. Pacho, a ver, ahora ya es difícil de quitarmelo. Espero que no me lo quito de encima. A ver si me puedo tirar por aquí. Ay, mira, ya está el Reach. Vale, ahora él ya me lo quita de encima. No, 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 no. Voy a bloquear al sujeto. No. No. Vale, uno menos. Bueno, ya me lo he quitado del medio a toda la gente. ¿Esto dónde hay hogar? Aquí arriba. Uy. Tiro para el garaje, Reach. Está a reventar el coche y nada más lo voy a jugar. Que son... Son punticos. ¿Vosotros lo veis? Registrarlo todo. No eres la única que hace esto. Porque me lo ha quitado encima el Reach. Si no. Saltos largos, bla, 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 bla. Zona de derrape, vale. Y ahora ya. Pues seguramente. Soy nivel 12. Zona de derrape, jajaja. Zona de derrape, jajaja. Zona de derrape, jajaja. Lo que voy a hacer es dejar la partida y callar. Yo te lo agradezco a mogollón, Reach. A ver si mañana viernes te... Empezamos un poquito más temprano o un poquito más tarde. Y echamos toda la tarde en el Need for Speed, si quieres. Si quieres. Porque ya que te tengo agregado y ha predicado, que no sé si andará por ahí también lo mismo. Y así por lo menos nos echamos la tardecita del viernes. Eso, tío. Además, es que quiero... Tengo problemas con el OBS y no está... No está fino, 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 fino del todo. No sé lo que le pasa. No sé si es que... Uy, que arranca el coche. No sé si es que tengo que darle alguna configuración. Sí, no te preocupes. Equipa a mí. No te preocupes por eso. Bueno, pues... A ver... Esto se hace... Ahí vamos. Así. Sí, sí, yo... Así. Un abrazo psicológico. Ay. Desde Chile, tío. Joder. Bueno, yo os voy a dejar ahora con el señor Owlcito, que es compi de Infinity. Y nada, si os interesa lo que está haciendo él y estremeando, pues le saludáis y decís que va de parte mía. Yo lo dejo por hoy, así que mañana más. Así que a todos, un saludito. Entonces, vamos ver... ¡Suscríbete! ¿Vale? Gracias por ver el video